¿Cómo están? Les quiero seguir mostrando Victoria Entre Ríos En este caso les voy a mostrar lo que es la Iglesia, la Catedral de Victoria Un lugar hermoso Vamos a recorrerlo juntos Espero que lo disfruten Miren el techo Miren las cinturas y lo que es la magnitud del techo Vamos a recorrerlo desde el ala central Voy a presignar primero Miren las Las arañas tienen muchos años Miren las pinturas en el techo Son una cosa Pero bellísima Miren Hay una pintura del Rey de Reyes Que es espectacular Que se las voy a mostrar ahora Les recuerdo que es la Catedral Central de Victoria Entre Ríos Miren lo que es esta pintura Una cosa impresionante ¿Cómo te va amigo? ¿Todo bien? Se te cayó el trapo de piso ¿Mandame un saludo? ¿No? ¿Mandame un saludo? Para la gente de Sunchales Un saludo para la gente de Sunchales De la calle de Victoria Entre Ríos Te pregunto ¿Vos sos el encargado de la limpieza? De la catedral Sí, limpio Sí, limpio ¿Cómo haces esa? Te pregunto Supone Supone que me aparece una telaraña Allá ¿Cómo haces? Ahí prácticamente no se limpio casi nunca O sea, no hay telaraña No, aparece en algunas ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Si le digo la mía Más o menos Más 150 200 años Sí Qué bárbaro Amigo ¿Tu nombre? Daniel Daniel Es el encargado de la limpieza De mantener Una barbaridad De mantener todo esto Así Gracias por Permitirme que siga Mostrándole a la gente Esta es la parte central El altar Miren lo que es esto Miren lo que es esta parte Lo voy a tomar de lejos Para que lo puedan apreciar mejor Simplemente una maravilla El saludo de No sé cómo se llama Pero le saludamos Les recuerdo que pueden En la parte de seguir Me ponen seguir Y ayuda a que uno pueda seguir haciendo videos Y recorriendo lugares para mostrarles Miren esta otra pintura Que es Impresionante Obviamente como nos dijo el muchacho No hay telarañas Porque sería imposible Así que mejor que no aparezcan Telarañas por ahí arriba Porque tenemos que subir con un No sé Miren Impresionante Las pinturas Tienen que venir a conocerlo Frente a la plaza central de Victoria Una maravilla Una maravilla Una maravilla Que tienen que conocer Saludos para todos Mirá